Señal Colombia, acompaña a nuestros deportistas en el evento que más triunfos le ha dado al país. Mundial de Patinaje de Carrera 2013 en Hostel de Bélgica. Transmisión en directo del 23 al 31 de agosto. Vive los mejores eventos deportivos. El Mundial de Patinaje, vívalo en directo por Señal Colombia. En agosto, todos somos fanáticos del deporte. Señal Colombia, todo lo que somos. ¡Gracias!